Muy buenas y bienvenidos a Hizo Atómico y estamos en un nuevo vídeo súper suculento, divertido y súper chulo. Bienvenidos a tu momento más troli. Es una sección del canal donde voy a poder analizar, saborear, investigar, analizar, descuartizar y sobre todo enseñaros y transmitiros los sabores de los productos troli. Bueno, hoy para empezar vamos a coger una gama de productos llamados cojonudos. El nombre está súper chulo y como podéis ver en las imágenes son unos ojos súper suculentos, ya podéis ver, llenos de color y sensación súper gelatinosa, que es lo que mola. Este sería el envase, ¿vale? El envase sería una cajita con la que tiene unos ojos como una especie de monstruo, ¿vale? Dos unidades de ojos, los dientecitos que molan porque sobresalen de la cajita. Están súper, súper bien hechos. Y bueno, la verdad es que me he venido arriba y digo, ¿y por qué no mostraros mis segundos ojos? Ya que veis esto siempre, digo, mejor ver estos dos. Bueno, y aquí podéis ver lo que es el packaging de este producto de troli. Cajas bastante ordenadas, la verdad es que dan ganas de comerse hasta el cartón porque está muy, muy bien hecho. Transmite una sensación súper fresquita de decir, comerme los ojos de dos en dos. Y bueno, como podéis ver, encontramos la caja roja, la caja amarilla y la caja verde. Ahí me han dado un surtido bastante variadito, la verdad, para que nos pongamos a tope las pilas con sus ojos y les miremos de una forma diferente. Claro, ¿cómo no? Esto hay que probarlo, hay que descuartizarlo, abrirlo por dentro y mostraros todas las tripas de estos ojos. Bueno, pues vamos a empezar con lo que sería la cajita roja, ¿vale? La caja roja en este caso incluyo que sería un ojito azul y un ojito verde. Vale, no como mis ojos, que son marrones, pero ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor alguno me lo pongo aquí dentro para cambiarme de ojos y parecer así más chulo. Y bueno, vamos a ver qué contienen estos ojos, qué sabores contienen, porque la verdad es que lo que es el packaging, aquí podéis ver, se abre la cajita, se abre la parte inferior y se extraen lo que son las dos cápsulas, ¿vale? Vienen unas cápsulas de plástico, ¡uepa! Aquí. Bueno, estos serían los ojitos, una vez sacados de lo que son la caja de cartón, ¿vale? De lo que es el packaging que se llama, y tendrían como si dijéramos unas solapitas de plástico para abrirlas y para poder comernos directamente lo que son los ojos. Pero fijaros que hasta llevan lo de las venas, o sea, es un pasote. Me llamó la atención una burrada. Vamos a probarlo. Esto hay que probarlo y directamente transmitir qué me dice. En esta sección lo que voy a hacer es luego, a final del vídeo, dar una puntuación de color, olor, sabor y sensación. Vamos a ver con el primero. Abrimos lo que es el plastiquito. Le cuesta un poquito, por seguridad, que está bien cerrado, o sea, os puedo decir que cuesta un poco. Vale, ya. ¡Oh! Claro, acercaría el ojito para que supierais a qué huelen, pero las sensaciones... ¡Oh! De golosina pura y dura. O sea, ese olor que te lleva a la infancia, que nos mola tanto. Aquí podéis ver el ojo medio vivo. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Mira. Lleva como un sirope de fresa. Como si fuera la sangre. Es súper esponjoso. Es muy fresquito, muy refrescante. Huele mogollón a golosina. Está súper bueno. Y tiene, ya veis, dentro, tiene como un sirope de fresa. Aquí lo podéis ver. ¿Vale? Tiene una especie como de sirope de fresa, de caramelito... Para que lo veáis en detalle aquí. Ahí está. Las venas. Y luego lo que es el relleno de dentro. ¡Mmm! Pica. ¡Mmm! ¡Ostras! ¡Qué bueno! Están de muerte. Estas tienen las cuencas. Donde va el paquete. Donde va el ojito. ¿Vale? Que es lo que lo protege. Y luego el otro ojo sería el verde. ¿Vale? En esta caja roja. Irían verde y azul. Que es el que me he comido. Bueno, pues vamos a ver el verde. ¿Qué nos transmite? El azul me ha gustado mucho. Tiene un sabor como ácido. Eh... Con sabor a... A la golosina clásica... Refrescante. Que te da un golpe así como de... Ahora en verano que te hace falta ese golpe de frescor. Vale. Vamos a probar esta verde. ¡Uy! El ojo verde. Que te mira. El ojo verde que te mira, amigo. En mi ojo no. El tuyo no. A ver... Mmm... Tiene un sabor más. Como a menta. Con un puntito picante o... No, picante no. De pica pica. Mmm... Súper esponjoso. Y también contendría lo que es el sirope. O el caramelito... Como si fuera la sangre. Aquí lo podéis ver. De color rojo. ¿Vale? Los dos contienen el sirope. Mmm... A ver si me cae. Mmm... Que bueno. Que pasote de sabor. Se me está llenando la boca de saliva. Porque está súper bueno. Tienen un contraste... Entre acidez... Y esponjosidad. Está muy esponjoso, eso sí. No se os va a hacer pelota y nada. Sino que se queda... Súper volátil. En cuanto te lo comes, hace un blup... Y se deshace. Muy guay. Qué bueno está. Mmm... Es buenísimo. Irán, esos son los que son las conchitas o las... Las capsulitas. Me las voy a guardar. Porque con esto se pueden hacer un mogollón de cosas. Incluso moldes. Para bombones o para cositas en casa que siempre vienen bien. Porque son perfectamente semiesferas. Se lavan y se ponen. Las venas están aquí. Uuuu. Bueno, pues esta sería lo que es una caja roja. Luego tendríamos una caja verde. En la cual nos encontramos verde y azul. Y luego tendríamos la caja amarilla. Que sería rojo y azul. Como he probado el azul y el verde. Me queda por probar el rojo. El más diabólico. El más suculento. Lo mismo. Abrimos el estuchito del monstruo. Por bajo. Sale el ojito. ¿Veis? ¿Veis el monstruo? Como lo estoy matando. ¡Ah! Ahora es tuerto. Este sería el ojito rojo. Ya fuera de la caja. Y como siempre. Olor, sabor, sensación y color. Color. Podéis ver que es increíble. Porque han conseguido todo lo que es la pupila. El iris. Está súper bien hecho. El olor es increíble. Lo bien que huelen. Estando envasados. No huelen absolutamente a nada. Porque está súper bien cerrado. En cuanto lo abres. Ese toque de frescura que te da la golosina. Uuuu. Vale. Este huele un poquito más como a fresa. Aquí podéis ver lo que es el ojito totalmente abierto. Vale, vale, vale. Venga, vamos a buscar la disección. Tenemos el cuchillo de las disecciones. La bandejita. Y aquí tenemos lo que es el ojo. Aquí estaría la fundita. Y vale. Vamos a probar el ojo. Cómo quedaría totalmente cortado por la mitad. Para que veáis cómo sale lo que es el jarabe. O el caramelito que lleva por dentro. Lo que yo creo que veáis es cómo al corte se nota perfectamente lo que es la zona más esponjosa. Vale, lo podéis ver, ¿no? O sea, el aspecto es totalmente esponjoso. Esta sabe mucho más a fresa. Además a mí me lo parece. Podéis ver lo que es la sangre del ojo, ¿no? Un poco en el detalle. Bueno, todos comparten lo que es la sangre interna, más o menos como si dijéramos. La parte externa comparten también lo que es la parte esponjosa. Esa parte más esponjosa. Y luego la parte del iris o la pupila. Es lo que yo creo que le da un poquito de sabor diferente. O sea, que es bastante refrescante y el olor es increíble. Así que, ¡va por vosotros! Bueno, después de probar estos ojos deliciosos, que están increíbles, vamos con lo que es la puntuación. Color, olor, sabor y sensación. Yo a color le daría un 4 de 5, porque está súper bien conseguido lo que son los colores de las pupilas y de los iris. ¿Vale? Están súper bien conseguidos y es lo primero que te llama la atención para comerte uno de estos ojos. La verdad es que, vamos, la verdad es que no defrauda en absoluto. En olor le daría también un 4 de 5, porque es un olor muy refrescante. Y es que hasta que no los probéis, realmente no podéis saber lo que os estoy explicando. Pero es un olor muy diferente, pero muy familiar a la vez. Porque esos ojos no te esperan ese olor a golosina súper bueno y te sorprende. La verdad es que es un olor muy agradable. En cuanto a sabor, le voy a dar un 3 de 5. ¿Un 3 de 5 por qué? Pues porque me he encontrado los ojos que tienen un sabor muy bueno, muy rico, muy fresquito. Comparten un tono diferente, el azul, del verde, del rojo. Pero sí que tienen, como si dijamos, alguna parte similar. Con lo cual, esa parte le voy a dar un 3 de 5. Y en cuanto a sensación, un 5 de 5. El premio gordo. ¿Por qué? Pues porque es una pasada encontrarte una cajita así, directamente, con tus dientecitos que sobresalen por bajo. Con tus dientecitos que sobresalen por bajo, los dos ojos que te están mirando y el flequillito de monstruo. Me ha encantado. El diseño me parece un pasote. Con lo cual, un 5 de 5. Y bueno chicos, hasta aquí lo que ha sido tu momento más troli. Cualquier cosa que queráis saber, preguntar, dejar comentarios, like al vídeo si os ha gustado, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente momento más troli. ¡Hasta luego! ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos! ¡Suscríbete!